Ok, estamos acá grabando cámara 2 Cámara 2 Cámara 1 Ok Acuérdense Acuérdense de poner los teléfonos en silencio Bajarle a los TikToks El volumen, porque cuando abren Entonces la vaina está todo volumen Y me estresa un poco eso Silencio activado ¿Y vas a llegar a otro? Aquí llego ya Meticiel Grabando cámara 2 Ok Ok, grabando acá Grabando audio ¿Estás listo para ir? Ok Vamos en 3 2 1 Acuérdense Hello Por aquí ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Nuestras Curvas No Mienten Estoy emocionada Este es el capítulo que es 6 6 ¿Cómo pasa el tiempo? Marica me emociona Hace un poquito así como un mes Exactamente Estábamos en el capítulo 1 Capítulo 2 Después otra vez capítulo 2 Porque yo soy loca Y si otra vez capítulo 2 No era el 3 El que era con Rubén El cuarto El quinto El sexto Marica que arrecha Siento que ha pasado volando Esta es como una primera temporada Y yo no sé si nos queda poco tiempo O vamos a seguir haciéndolo Yo no sé qué va a pasar Pero lo que sé Es que estamos en el camino correcto Hemos estado conectando con ustedes A ustedes les ha encantado Y antes de que se me olvide Marica Practiqué esta vaina Toda la vida Así como que Veía a las youtubers A todo el mundo Por favor Suscríbanse Marica No te cuesta nada Marica Suscribirte Activar la campanita Manito arriba Y que era lo otro Comentar Sí por favor Quiero que comenten Porque Yo quiero como leer Saber como Qué les gusta Qué invitado quieren que yo traiga Como Todas estas cositas Que son como Marica Tú dirás que son mínimas Que eso no le importa a ella A mí me importa Marica Todo lo que tú digas A mí me importa Me interesa Porque tú eres la que me acompaña Chama Entonces Ajá Dime tú Hoy Es especial Como siempre Tú sabes que yo te digo Que todos los días son especiales Hoy quería todo para hoy Por eso me En pijamé ¿Verdad? El flow pijama Que para mí es importante Marica ¿Pero qué es eso Que tú sales con pijama? Me gustan las pijamas Ya te quiero ver a ti Comprándote La pijamita por chain O por Victoria's Secret Porque Se va a llevar Se está llevando Pisa muy fuerte Y sigue en tendencia Te quiero ver Ah no Que quería agradecer Chama Antes de seguir con la cuestión Quiero agradecer a que Roll Nos alimenta todo el tiempo Hoy nos trajo como un catering saludable Le dije Fabi por favor Mira Estoy entrenando full Estoy enfocada Soy una mujer que Mami necesita energía Todo Y me mandó fruticas Cositas así Como tú sabes ¿No? Como para Marica Saludable Una gente que la da Me encanta Y que otra cosa Sí Quería agradecer a Adidas Y Marica Sacaron los zapatos De Bad Bunny Y yo no te puedo explicar Son las Campus Light Y es una vaina Como de los dioses O sea Si tú No las has visto Imagínate la cosa Mira como en una lanilla Espectacular Lona Perdón Y Las trenzas son como en color crema Increíble Te voy a dejar una foto Para que tú veas Y te deleites Con esta campaña Que está Increíble Y También Quiero agradecer A Absolute Porque siempre mami Me trae como el traguito Estamos aquí Relajados Toda la cosa Se escucha Me encanta Me encanta Porque aquí damos como todo en uno La moda Tal El Todo Todo completo Mira Entonces La cosa es que me trajeron un termo nuevo Y yo no entiendo porque nadie me dijo nada Y esta cartera que pareciera que Marica el podcast es costoso Es una vaina Es rechísima La ya que mus ¿No? No No puede ser No puede ser No, 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 no Sonó el teléfono No me digas que la Ramona Me volvió a hacer lo mismo Del otro día Ya va que esto es incómodo Y el audio me va a regañar Por pasar por encima de ustedes Vamos a preguntar ¿Por qué? Yo pensé que esta vainera Tuilería ¿Hasta cuándo? Aló Coño marica ¿Y por qué tú no avisas? Esto no es posible ¿Y ya llegó? ¿Y ya está aquí? No puede ser Ok Por favor Jorge Chacón Marica Está aquí Ay, ella tomaba el micrófono Esto siempre es como un desastre Cuando uno invita a alguien Porque Marica el micrófono Queda por allá Tú quedas por aquí El abrazo Estamos todos choritos Esto es real Esto es real ¿Una teta? Ah, sí Se me sale una teta Puede pasar ¿Cómo estás, amigo linda? Súper bien Estoy emocionada que estés aquí Yo igual, gracias Yo siempre que pensé como El podcast Y esto es una vaina muy real Mira esto Yo siempre le contaba a Zapata Como ¿A quién invitarías? Y siempre le dije Rubén Quiero que estés tú Quiero que esté Mike Y le dije que también quería invitarte a ti Cumpliendo un sueño Cumpliendo petas, Marica Tú sabes que Susana no se queda atrás Marica, Susana ¿Cómo que le da? Le da, le da Susana es constante Constante Me gusta Ay, ¿cómo estás? Ay, bebé, bien ¿Estás feliz? Bien de rosado, Pinky Oye, sí Yo dije, me invitaron Y yo dije sí Nada más por el fondo No, mentira No es cierto Marica, me quemó Mentira, mentira No es cierto Para tomarme las fotos Dijo él No es cierto, no Gracias por la invitación, bebé Pero está bien Porque me emociona igual Porque marica significa que nos esforzamos Este es una gente que la da estéril ¿Sabes? Y que sepa esas cositas Me emociona que dijera Coño, marica, el Z está bonito Bueno, me siento rellina Y yo Amé ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntame Hoy vamos a hacer muchas cosas Vamos a pasar primero a nuestra primera sección Ok Primero a nuestra primera sección Me encanta La cara lavada Bebé, te cuento La cara no me la voy a desmaquillar, amor No, jamás Por si acaso Porque esto es parte de Esto es parte de Mira, en la cara lavada Es todo o nada Ok Aquí no hay términos medios Ok Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como prepararnos Para todo lo que viene en este capítulo Que se viene súper intenso, ¿no? La cosa es que Yo traje un lip combo Para que nosotros lo probemos aquí Y demos nuestros mejores trucos Al momento de maquillarnos los labios Me encanta Chamo, encontré esta vaina Marica, los dos productos no me costaron Ni diez lucas Por favor, ponchame aquí Estos se llaman los Matte Pro Ink de Catrice Y son unos labiales mate Que en mi vida te prometen Pero todo Es más, tú te das besitos Y la vaina no se cae Entonces, imagínate Es perfecto Lo quiero Lo necesito Yo no doy besos en este caso Pero, ¿qué importa, bebé? Lo que sea Me beso yo Eso Así que los necesitamos Porque yo sé que eres amante De los labiales Sí, de hecho es como De mis cosas favoritas Y me gusta que estos son Igual como los tonos que utilizó Te estaba diciendo hace un rato Que yo no utilizaba como labiales Como oscuros Ajá Porque siento que no No es como que siento Que sean feos Pero siento que en mí Como que no, no, no dan Como que Por ejemplo, rojo Yo encuentro que es hermoso Te da como temor Encuentro que es hermoso Y se le ve muy lindo A, no sé A muchas amigas Se le ve súper bonito Pero siento que yo me lo pongo Y me siento horrible Como que no me gusta No Yo creo que es cuestión Como de probar Aventurarte Sí A veces A ti no te pasa esto De repente estás en tu casa Y te pones como A organizar las cosas Y en vez de organizar Lo que haces Es prúbarte la ropa Ponerte el maquillaje Ay sí, es horrible Ahorita tengo que hacer maleta Y es horrible Porque me empiezo a probar todo No, es terrible Pero eso pasa Eso pasa siempre La cosa es que nada Hoy en la cara lavada Tenemos este lip combo Y están los plumping Que son unos delineadores Marica Es arrechísimo Mira, tú abres aquí la cosa Es retráctil Y lo que me encanta Es que esta vaina Pigmenta Como se debe Como manda el padre O sea, dime tú El nude perfecto Siento que Amo Ella no podía abrir Ella terminaba Terminaba el capítulo Y ella no lo abría Oye, sí Zapata, ayuda Help Aquí está Es que, ¿sabes qué me pasa? Que siento que tiene Como todavía Como el El ceguito Sí, el ceguito Sí, porque es que Ah, pero ahí está Ahí está Sí, sí Lo logré We did it Art Attack aquí Tratando de sacar El tapecito No, lo logramos Lo logramos Sí, sí Mira, aquí Jorge va a usar el tono Yo les voy a dar mis tips Y tú me compartimos tips Compartimos Intercambios Esto es intercambio Eso Licencia to kiss Se llama así No sé cómo se dice licencia en inglés Así que lo siento License License Gracias License to kiss Viste, eso es lo bueno de traer Estos invitados Que saben de inglés A ver Me pueden corregir Y puedo aprender Ya, yo te voy a Te voy a explicar Cómo yo me lo hago Yo hice un video en TikTok Ajá Ah, yo lo vi Ajá Y por eso le dije Es que yo lo vi Yo en verdad no fue como que yo Ay, se me ocurrió No Yo ya había visto ¿De qué puedo agarrar esto? Obvio Ajá Bueno, entonces Yo les voy a mostrar Yo tengo Yo tengo la boca grande Pero igual me gusta que se vea más grande Entonces yo lo que hago es Como que Inicio como por acá Como por el arco de cupido Eso Ay, me siento vibri-blogger Ya Entonces Quítate, Rochana Que viene Jorge Chacón Y la cosa es que Como que me hago como Un corazoncito Ajá De que aquí en el centro Eso Ahí Igual me salió un poco A ver Pero literal solamente el corazón en el centro Ahí Amo Ahí ¿Vieron? Como eso Me encanta Te queda perfecto Pero luego no me gusta que quede tan corazonzudo aquí adelante Sí Te queda como Te gusta como más Más redondito Más redondito Entonces lo redondeo un poco Entiendo Y la parte Y luego seguimos solamente en el centro de la boca Ok Amo porque el tono le queda perfecto Aparte Eso te iba a decir Mándame el tono Y yo este me lo llevo Sí, en verdad es tuyo La verdad sí Y yo Yes Bueno Y luego Lo que Ya teniendo como el centro así como You know Delineamos como O sea como Esto sí por Siguiendo la línea de tu labio O sea ya suficiente nos salimos Entonces Ya suficiente salimos Hasta ahí Llega hasta ahí Marica Ahí Y luego El otro igual Estoy temblando Me tienes nervioso ¿Por qué? Si lo estás haciendo increíble O sea yo estoy viendo los tips Para Coño Miren Susana aprende Aparte Jorge se maquilla increíble Ay bebé Pero y tú No No vengas No vengas No vengas Que lo haces increíble Así que en verdad Siento que Ahí tenemos la boca Gracias bebé No No te quería interrumpir No te queda increíble Y luego ya que tenemos la boca así Nos vamos a aplicar el labial Vamos a ver Dale tú Rellénate Mientras yo Esto ya es rellenar nada más bebé Así que ahí viene el tip de la que ver Yo soy bastante práctica En verdad Y yo siento que Cada quien tiene como sus truquitos Para maquillarse los labios Yo siempre les digo Mami si tú quieres Labios grandes Carnosos Sentir que tienes el ácido hialurónico Que De la Kardashian Mi vida Tienes que delinearte los labios por fuera Pero si tú quieres un efecto Y tú dices Quiero los labios a la Kardashian Y no te los maquillas por fuera Mi amor Básica Eres básica Te respeto Yo no Soy extra Me gusta salirme Y ¿Qué hago? Me gusta comenzar por la parte de abajo Porque siento que es como la más Como la más compleja Y a la vez como La más rápida ¿Se te hace? Sí Me pasa Como que siento que a mí me pasa Que la parte de abajo Es mucho más rápido Ya A lo mejor debe ser Porque ya conozco mi parte de arriba del labio Entonces como que Siento que me la hago más rápido Sí Entonces ¿Qué voy a hacer? A mí me gusta Acá remarcar un poco por fuera Hago esto Cuando tú le dices a la gente O a las clientes Cuando aprieta los labios La gente te hace como No Es esto Porque de esta forma Puedes ver como Hasta dónde es el límite Para poder salirte Del delineador Ay me encanta Te lo vas a hacer A ver Sí mira a ver Entonces este relieve Pero y no te pasa que De repente cuando te haces Como ahí abajo Como que se te mancha Cuando comes No Bueno Bueno sí me pasa Eso sí me pasa bastante Pero estoy pendiente Claro Me lo quito y listo Queremos estar regia Bueno Soporte Mor la belleza Luego de esto Me gusta salirme también acá Ah more Pero tú te dibujas Ajá Me encanta Claro Ay Estos son los truquitos Es que tú también tienes Los labios súper grandes Sí Eso Me encanta Y luego acá En este punto Me gusta como unir No sé si les pasa Pero nos pasa mucho A las chicas de piel morena Que nuestros bordes Suelen ser un poco más oscuritos Que el centro Y aquí Relleno un poco más oscuro también Como justo ahí Repito procedimiento Y ya acá Voy a dejar el centro libre Ahora voy con El arco de cupido Lo bueno de conocer Tus labios Tu cuerpo Todo este tipo de cosas El autoconocimiento Es poder Mi vida Tú no te vas a dar cuenta Pero yo te lo voy a decir Y seguro Tú vas a empezar a ver mi foto Coño Marika Tiene razón Yo tengo un lado de mi labio Un poco más alto Que el otro Es por eso que Mi lado derecho Siempre lo Como que Saco un poquito más El delineador Para que se vea más Para que se vea exactamente El mismo tamaño Ajá Y básicamente lo que hago es esto Seguir como la misma línea Ah pero tú sigues la misma línea de arriba Sí Y yo no Yo la O sea yo como que me salgo ahí Y solamente los bordes O sea acá Viste que me salgo un poquito más Pero súper poquito Es como un detallito mínimo Ajá Cositas que uno va aprendiendo Y se va viendo Ajá Total Los mini coñazos Sutil Y luego de eso en las esquinas Repito otra vez Como oscurito en las esquinas Ay está lindo ese color Sí Está genial ¿no? Está hermoso Me gusta Y luego de esto Voy con el mate mami Que esto es Está lindo Yo decía como antes Que no utilizaba mate Pero últimamente me estoy atreviendo Ajá A mí me gusta Pues siento que se ve lindo también Está bien cambiar Como que siempre Yo con gloss Ajá ¿Qué es lo que me gusta? Y te voy a decir Que es como El efecto que me da Yo trabajo mucho Con los efectos en el maquillaje Este oscuro Que yo apliqué abajo Un poquito más adentro de mis labios Le va a dar como Ese volumen extra Cuando apliques el labial encima Claro Es como una ilusión Sí Es como una ilusión óptica Un efecto óptico A ver Y listo mami Ay me encanta Nos dimos con los labios amor Pasó una moto Nos dimos con los labios Con fuerza Me gustó Y ahí quedamos mi vida Sus grandes labios O sea dime tú Grandes labios De potra Mamadora Si usted quiera ¿De qué más? ¿Labios de qué? Baikatriz Baikatriz Obviamente A ver que ya me ve Cómo me quedaron Vámonos sí Sí Les voy a dejar el link El lápiz cuesta 3.990 O sea Nada Esto es como ¿Qué? Como 3 dólares 4 dólares Una cosa así Más o menos Como 4 dólares Y este que es el Mate Pro Inc Que es el labial mate Mi amor Que sí 5.990 O sea Son como 7 mil pesos Está re bueno Está re bueno Muy económico Luego si no te gusta tanto el mate Lo que puedes es agregar 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 No ya no sabía hablar Agregarle Agregarle un gloss Que es lo que yo hago constantemente O sea como que me pongo siempre de que Eso Un delineador por fuera Luego un labialcillo por dentro Y un gloss O sea para rellenar Y luego terminas con un gloss Y un gloss Puedes comprarte un gloss transparente Que le puede funcionar a cualquier tipo de labial Pero sabes que también Perdón O con color Perdón yo Interrumpiendo No pero sabes que también Yo no utilizo mate Porque siento que el mate Como que te seca los labios Y siento que esto no se siente seco No Como que no se siente para nada seco Algo que me gusta Es que tiene como un efecto Aterciopelado Sobre todo Y tú sientes Marica como Como una cosa Como que tienes algo Pero no tienes Me encanta Es como Perfecto Lo amé Como sentirlo Pero no sentirlo Lo quiero Lo necesito para siempre Y yo quiero que tú lo tengas Por eso te voy a dejar el link Acá abajito en la cosita Tú le dices ahí Leer más Y ahí te van a salir Todos los links Y nada Yo creo ¿Para dónde usarías Todo este outfit? Bebé para todos lados ¿Para todos lados? Literal si yo salí de mi casa Así Y yo salí de mi casa Así El mood pijama Yo creo que es el flow Que se puede llevar Lo puedes usar con tacones Con zapatos deportivos Y yo con tacones Mira Jorge se puso tacones Yo ando en calcetines Porque bueno Yo me siento en la sala De mi casa Y nada mi vida Yo creo que estamos listas Para el show Me encanta Hoy tenemos público El público está animado El público se siente Porque hoy Hoy es especial No mentira Siempre es especial Yo te digo siempre Quiero todo para hoy Porque todos los días Son especiales La cosa es que Tenemos a Jorge Y yo quiero que hablemos De un tema O sea Vamos a hablar De varias cosas Pero una de ellas Es Puesta y dispuesta Me encanta Una de ellas Es como Que hablemos un poco Porque obviamente Nosotros somos migrantes Y pasa mucho Sobre la minimización O sea Como que Minimizarnos Al momento de ser migrante Esto no es como Un tipo de entrevista Que yo te voy a estar haciendo Pero no va a pasar Porque yo quiero que sea Como una conversa relajada Que debatamos Que Como que la pasemos bien Y aún así En listas para el show Es como Lo bueno Y no tan bueno De Tal vez También Ser diferente Claro ¿Me explico? Sí, sí, sí O sea Somos personas que Salimos de nuestra zona de confort Llegamos a otro país Estamos logrando cosas Y la gente Como que lo ve muy fácil Claro Y siento que es como Súper importante también Motivar a la gente A que Marico Qué importa quién seas Tú puedes hacer lo que te dé la gana Cuando te dé la gana El día que te dé la gana Si Hacerle daño a nadie Y Darlo todo Entonces por eso Yo te quise invitar Porque aparte Jorge tiene como Una carrera que me parece increíble Sé que muchos de ustedes también Lo deben conocer Y siento que es como La persona perfecta Como para conversar Sobre estos temas Ay, gracias Entonces 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 Quería como eso Como que Habláramos un poquito Primero De lo No tan bueno De ser diferente Como que siempre No te pasa que De repente No sé Tú sales ¿No? Y Desde que sales de tu casa Todo el mundo queda mirándote Como Siempre Qué raro Y esto no lo digo Como en plan de Ay, se te quedan mirando Como sabes Como elevándote tú No No, lo digo como que Se te quedan mirando Pero porque te ven diferente Por justo lo que estás hablando Ok Entonces me pasó O sea, siento que Primero como para empezar Todo esto Migrar no es fácil No, cero No es para nada fácil Pero sí Sí Y yo Y yo, dale Y me pierdo Este No es fácil Pero este Es un camino En el que te vas construyendo también Construyendo Siento que a mí Salir de Venezuela Para mí fue Yo no digo que No ame mi país Obviamente amo Amo mi país Pero siento que para mí Salir de Venezuela Fue la mejor decisión Que pude haber tomado En el momento en el que la tomé Porque siento que también Me abrió a permitirme Muchísimas cosas Que yo en Venezuela No me permitía Pero también Tengo que decir que Durante todas mis etapas Yo me sentí muy feliz Conmigo O sea, viviéndolas Ok Quiero decir Más a Años más atrás Yo me sentía pues Bien de la forma en la que vivía O sea, como que igual Era más masculino El otro día dije Como era súper masculino Y después decía como Cero Pero Era pues más masculino Ok El concepto de masculino Que tiene la gente pues O como de la heteronorma Que siempre te Te enseñan Como que bueno Y que de alguna manera Te van diciendo como Ay pues Es que no es como Más estiloso Sí, 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 sí Ni más como no sé qué Pero igual limitado ¿Viste? Como Totalmente Tacones Total Y yo ahora A mí me pasaba Que yo era como La loca de la familia Ya Porque ya sabíste Sí, eres como una caja fuerte Porque yo siempre extra Como 50 pulseras Como aros gigantes Así Siento que es algo Como con lo que tú naces Con lo que tú naces Y la gente cree que no Y Marico ¿No te pasó algo Como desde que eras muy pequeño Que te sentías como especial? Como único? Ahí A eso iba Y yo Me pasó que Con mis tías Con mi mamá Con todas como Las partes como Femeninas de mi familia Ok Yo estaba siempre con ellas O sea, yo con mis primos No tenía primos como de mi edad Entonces como que compartía más Con mis primas Con mis tías Con mi abuela Con mi mamá Y siempre que había como Una reunión familiar Una fiesta Cualquier cosa Que se iban a comprar como ropa Me llevaban a mí Me encanta Pero de que yo tenía 5 años No sé 6, 7 Ok Y me llevaban de que ¿Esto te parece lindo? Y esto no sé qué Y yo les escogía el look El look Me encanta Tipo yo Ellos ya se iban a la fiesta Y ya se iban con el look Escogido por mí Y luego me decían como Ah, increíble decisión Como que a todo el mundo Le gusta Maravilloso Pero en ese sentido Como que en verdad Respetaron mucho tus decisiones Total Te dejaron ser demasiado así Totalmente Yo tengo la fortuna Amo La fortuna de verdad De que mis papás Siempre me apoyaron Eso que bello Siento que ese es como El valor más importante Cuando la gente trae hijos al mundo Creo que el apoyo primordial Viene siempre Debería ser desde la casa Porque yo siento que Nadie nace con alguna inseguridad O nadie nace con algún miedo Al que dirán O a la vergüenza pública Tal vez Y siento que es brutal Que cuentes esto Porque siento que De alguna forma Los padres van a ver Que Marico Hay un montón de posibilidades Y todo el mundo es diferente Nadie tiene que ser igual a ti Ni a mí Ni a ti A ninguno O sea Y que parece como Como eso Como limitar A las personas A que puedan ser Es que justo lo que dices Como de las realidades Siento que Es algo que la gente no entiende Y es que todas las realidades La tuya La mía Todas Todas son diferentes Todas son diferentes Y es un tema Como O sea Es más un tema de empatía Y respeto Que De juzgar Siento que como seres humanos Estamos siempre a la defensiva Y es como más fácil juzgar Que intentar entender a otra persona Y intentar entender otra realidad Siento que Desde que entendamos Que si tú no le haces daño a nadie Tienes derecho a ser feliz Y hacer con tu vida Lo que te dé la gana Porque es tan fácil como eso O sea Simplemente estás viviendo tu vida Y yo siento que limitarnos Siento que eso Fue durante mucho tiempo Una cosa para mí Como que decía como Yo nunca voy a hacer esto Porque yo nunca voy a hacer esto Hasta que entendí que en verdad Ya todo el mundo ha vivido su vida Ya ellos vivieron su vida Y yo tengo derecho a vivir mi vida Si no le hago daño O sea Si no le estoy haciendo nada a nadie Pues tengo derecho a vivirla De la forma que quiera ¿Sabes? Totalmente Siento que es un punto Como a favor Porque a mí me pasa muchísimo Que por ejemplo Ahora que fui a Venezuela De vacaciones Como que yo desea Demasiado volver Y como que Como que Muchos me decían Pero ¿Por qué no te quedas? ¿Por qué no? Y yo ese apego Como emocional Así como al país No es que no ame mi país Porque yo siempre lo he dicho Me encanta todo Pero yo sentía que aquí Tengo todo mi espacio Y lo que es mío Y como que Ya construiste tu entorno Sí Y como que Respeto demasiado eso Respeto mi manera de ser Respeto las cosas que quiero Y si yo estoy enfocada En lo que quiero O sea En lo que yo quiero lograr O en lo que estoy construyendo Como que siento que está bien Decir Ok Necesito dejar atrás esto Para poder avanzar Y hay mucha gente Que se frena demasiado Por el que dirán O porque Te sientes mal hijo Porque de repente Necesitas complacer Ajá ¿Quién tiene el teléfono sonando? Ajá 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 Y yo así Ajá 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 Me hacen sacar el lado hater Delante de mis invitados Qué vergüenza No pasa nada Todos lo tenemos La cosa es que ¿Qué estaba diciendo? Ajá Que hay personas que Se limitan un montón En poder hacer y rehacer Sus vidas Claro Que dejan de tal vez Explotar talentos Dejan de a lo mejor Expresarse En lo que son Y sencillamente Por complacer A un núcleo Que ya vivió O que sencillamente No sé Te limita Porque No sé Es muy estructurado Claro Ay sorry Siento que pasa también algo Y es que Yo lo entendí Como después Como que no es tan fácil Como que Desde nuestra realidad Ay yo también tumbaba el micrófono Desde nuestra realidad Quizás es un poco más fácil Entender todo esto Porque pues ya vivimos Un montón de cosas Claro Y para nosotros ya pasó Como esa etapa de Mira sabes qué Me vale verga porque Ay ¿Qué importa? Porque Porque pues ya lo viví Porque ya lo Ya yo lo viví Y pues no entiendo Por qué tú no eres capaz De hacerlo Y es como Yo siento que tú No lo dices desde ese punto Pero también hay que tener empatía Para las personas que no vivieron Una realidad similar A la de nosotros A eso era a lo que me refería Como que siento Que a veces Como que Por las personas Por no tener como Algún referente Ajá O porque sencillamente No sé Los arrastran Que vivan solamente Un solo tipo de realidad También los priva A que puedan ver Que hay un montón De realidades diferentes De que fuera de la burbuja Hay un montón de Espacios más Donde Tal vez no te sientes representado Porque Mérigo A lo mejor en tu familia No hay nadie que Justo Es que ¿Sabes qué me pasaba? Que yo siento Que yo no tenía De hecho Yo no tenía referentes Cuando estaba muy chiquito Yo decía Pues nada Nada me Me hacía sentir Como yo sabes Como yo quiero ser así Cuando sea grande ¿Sabes? O decir como Ah Eso se parece mucho A lo que yo siento En este momento Entonces me sentía Como medio Desorientado Pero mi familia Afortunadamente Siempre tuve el amor De mi familia Yo siempre cuento esto En todos lados Pero es que siento Que es algo Súper real A mí me pasó Que cuando yo estaba chiquito Me fue No sé Citaron a mi mamá Yo siempre fui Súper bien portado Entonces para mí Era como ¿Por qué citan a mi mamá Al colegio? ¿Sabes? Entonces ya la llaman Y nos sientan a los dos De que yo Siete años Y mi mamá ahí al lado Y le dicen Pues tu hijo Tiene actitudes extrañas Me está jodiendo Ajá Y yo de que Pues yo Ah También contexto Yo estudié en un colegio De monjas Entonces yo Aparte soy de un pueblito Y pues obviamente Todo era como La información Era mucho más escasa Entonces yo En ese sentido Como que puedo entenderlo Pero bueno La cosa es que Llaman a mi mamá Le dicen como eso Y mi mamá como Pues qué actitudes ¿Sabes? Mi mamá no Pues le robó un lápiz A un niño No Le pegó Le dio un lapizazo A alguien No sé Y no es que tu hijo Está más con las niñas Que con los niños Y eso a la larga Va a tener consecuencias Porque pues le van a hacer bullying Y eso no está bien Y no sé qué Y pues mi mamá O sea En mi familia Todos son muy católicos Pero siento que Es algo muy de Venezuela también Sí Pasa mucho que Hay como mucho aferro En las religiones En la religión Y bueno te digo Yo estudié en un colegio de monjas Imagínate Obviamente el doble todo Pues llegamos a mi casa Y mi mamá me acuerdo Que me dice Yo siempre sentí Que era más un miedo Del entorno O sea como de la sociedad Que de ellos mismos Entonces como por protegerme Era como Pues trata de ser más masculino O trata de cambiar esas cosas Haz más amiguitos Pero nunca desde el ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué eres de esta manera? Nunca fue Y yo siento que eso me ayudó mucho Entonces ya me ves a mí en la noche Porque obviamente Contexto religioso católico Arrodillado Y yo diosito Cámbiame Vine defectuoso ¿Sabes? Este Y eso lo entendí con el tiempo O sea porque Pues Dios nunca me cambió O sea si me cambió Pero me hizo Y yo Y yo Y yo ¿Sabes? Pero para mejor Claro Como que lo que pasó Fue como más Un tema de evolución Sí Como de que Bueno También los seres humanos Evolucionamos día con día Y lo que tú eres hoy No eres Ni la cuarta parte Ni la cuarta parte ¿Sabes? Entonces como que En eso me aferré Como en sentir que obviamente Iba a evolucionar con el tiempo Y me fui permitiendo cosas Hasta que Llegué a ser lo que soy hoy en día Este Y me siento muy orgulloso de eso Pero siento que también fue algo Que me ayudó mucho Mi entorno Mi familia Que siempre estuvo conmigo Es el más importante De los míos de la sociedad Porque siento que era más un miedo De Te puede pasar algo No vas a tener una vida Este Estable No vas a poder hacer una vida Exitosa No vas a poder lograr las cosas Que siempre te has propuesto Estoy Look at me a bitch O sea como que siento Siento que Ah eso es súper importante Pero siento que En la medida que te permites Más ser tú Vas a lograr las cosas Mucho más fácil Vas a lograr lo que quieres Yo siempre he dicho esto Como que A mí esto Me lo preguntan un montón Como ¿Cómo has logrado hacer tal cosa? O ¿Cómo haces para tal cosa? Y yo le digo Marico O sea No tengo una fórmula mágica Sencillamente soy yo No estoy actuando No estoy como Limitándome O queriendo Aparentar una cosa Que en verdad No va a pasar Y No sé Las cosas fluyen Como que pasa mucho De ahí ¿No? Se te va dando Es que eso En verdad siento que En la medida que eres más tú Y eres más O sea como que Sea genuino ¿Sabes? Como de que Sí Todo esta cosa Peluca Brillo No sé Todo Eso soy yo ¿Me entiendes? Tal cual Y sé que también igual Es lo que eres tú ¿Sabes? Entonces que a mí me pasaba mucho Que como que Mi mamá siempre Me limitaba en ese sentido Como que me decía como Ay pero ¿Por qué eres tan O sea mona? En el sexo en Venezuela Como decir que ¿Por qué eres tan mona? Es porque eres tan Tan coqueta Tan brincona Tan Y tan No sé No sé si decir como No era como desde el ego Pero cuando Tú te sientes Como que esto A mí siempre me encantó Como Como verme en el espejo Brillar El brillo La estrella La cosa Esto es una vaina que A mí siempre me ha gustado Y Todos los que me conocen Desde que era una carajita Están claros Que marico Que yo El vestido La cosa La rosita Las 50 pulseras El brillito La cosa Me encanta el show Y siempre lo digo Mami a mí me gusta el show Por eso cuando Creamos el podcast Que en verdad Está escrito Hace como 1500 años Yo le decía a Anderson Es que yo me imagino Un set Donde Que sea toda la fantasía Que en mi vida Existe Y transmitirlo acá Tal cual Y que coño Marico Que el invitado venga Y quiera vestirse Como quiera Que nos tomemos el traguito Que hayan Rosado Toda esta cosa Porque marica Así soy Es como Todo lo que existe Por mí Mía adentro Como que lo quise transmitir acá Y Y siento que no es una cosa De ponerte por encima De los demás No Con lo que tú decías Como del ego No es una cosa Como estar por encima De nadie Porque no es eso Es simplemente como Que en verdad Es Dejar salir lo que eres Es tuyo ¿Me entiendes? Como es Suéltate ¿Sabes? Y a tu tiempo Igual a tu tiempo O sea como que eso también Es como Por eso digo Como la diferencia De realidades Yo lo puedo decir Desde este lado Como muy Privilegiado Como de que ya Pude hacer las cosas Y como que se dio Y todo fue más fácil Igual también Va un tema Como también De la hegemonía Y todo esto Sí Que de hecho Lo hablaba hace poco Tuve como Otra invitación A otro podcast Y hablaba como El tema como De la hegemonía Que es muy fuerte Y yo esto no lo digo Como en Me siento la persona Más hermosa del mundo Porque no va de eso Es como Se sabe que El tema como De ser hegemónicamente Pues de ser hegemónico Que es como esta belleza Idealizada Claro Ok Te hace Te abre las puertas Más fácil Ok De alguna u otra manera Y yo siento Que sí Desde mi realidad Puedo decirlo O sea como que Yo soy consciente De que obviamente Mi trabajo habla Y como que De alguna u otra forma Me ha hecho llegar A estar donde estoy Pero igualmente Eres súper constante Claro Pero también soy consciente De mi privilegio Ok De que Y esto lo digo Como por mi realidad Porque yo sé Que en la calle Yo puedo fácilmente Pasar como una mujer cis Y el tener ese cis passing De alguna u otra forma Es un privilegio Porque No te juzgan No te juzgan tanto Tal cual O sea a mí me pasa Que obviamente Hay personas que quizás Tienen una realidad Similar a la mía Porque repito No todas las realidades Son iguales Y de alguna u otra forma Es mucho más complicado Porque de repente Tienen más bellos Facial O porque Sabes y esto no lo digo De verdad Que esto no va En que soy muy bello Y no Esto va como en una cosa De que afortunadamente Mi realidad Afortunadamente Lo digo para mí Este El no tener barba El no tener como Este Las facciones tan marcadas Como masculinas Porque quizás No tiene nada O sea quizás no No tiene nada que ver Pero desde mi realidad Desde lo que yo vivo Pues no me quiero ver Tan masculino ¿Me entiendes? Entonces de alguna u otra forma Eso me hace estar como Bien conmigo Y como bien en la sociedad Porque es lo bien Lo bien visto ¿Me entiendes? Como de alguna manera No sé si se entiende la idea Pero lo que voy Es como que la hegemonía De alguna u otra forma Te da este privilegio De tener todo más fácil Ok Te entiendo Pero por la misma sociedad Repito Es por la sociedad Porque tienes una belleza Idealizada que no es Exactamente Hay como una idealización Súper grande con la belleza Y es un tema Que en verdad Nosotros como que Vivimos luchando De mostrar igual Diferentes realidades Pasa igualmente Con las pieles Pasa igualmente Con los cuerpos Pasa con absolutamente todo De hecho Hoy conversaba con mi esposo Porque Puedo decirlo Como lo que hablamos En el acné Como que igualmente Está pasando como Un proceso De un brote de acné O sea Como que siempre Ha sufrido de eso Pero ¿Por qué? No me hagas reír Que estoy hablando Algo serio Voy otra vez Que se ve como que Si me estuviera riendo De él Ok Ya va Ok Hablaba que Hablaba con él Sobre esto Porque como que Igualmente El acné Es algo que Maricota Te inseguriza un montón Y Y como que Él me decía como No quiero salir Porque tengo acné Y yo le decía Pero como tú Te vas a encerrar Cuando el acné Es algo que existe En verdad Pero evidentemente Estamos acostumbrados Que en todas las campañas De publicidad En todas las cuestiones De skinker Te muestran una piel perfecta La blogger que tú sigues Tú quieres que tenerla Y mami Existen filtros Eso es lo que tú Esto es una vaina Esto es una vaina que existe Esto es una cosa Que va a pasar Porque cuando lo tratas Va a pasar Y no tienes por qué Sentirte mal Y no tienes ni siquiera Por qué esconderte Que también es como Muy común De que Los hombres no tienen Inseguridades Los hombres no Como que no se minimizan Y pasa con todo Y todo existe Entonces es algo que Tú tienes que ver También más allá De que también está Y que Marico O sea No está mal Lo que está pasando Es justamente Como la forma En la que venimos construidos Porque es lo que dices Como que los hombres No se permiten ser Pero a las mujeres No les permiten ser el doble Entonces es como Es un tema muy complicado Pero también tengo que decir Que ahorita retomando Lo del acné que tú decías Este Tengo que decir Que las nuevas generaciones Vienen como Sin nada de esto Sin nada Y eso me gusta Y eso me fascina Porque tú sabes Que también me pasa Y yo quiero ver Si coincides conmigo Que Es que ahí estás A José Y él hace como Lanza besitos Y yo siento Y lo amo un montón Por lo mismo Porque siento que No sé Whatever La cosa es que Siento que te amo Siento que te amo Siento que te amo No sé Porque siempre está bailando Y pelea con el copete Y me encanta Me encanta En verdad soy fan Un saludo para mi niña Sí La cosa es Que estamos hablando Del De las inseguridades Que los niños Vienen como sin estas inseguridades Sí Y me encanta Porque siento que también Hay como Un poco más de representación Total En las redes sociales Totalmente Y como que antes era toda la televisión Mami no ahora es TikTok ¿Qué te pasa? Y es que ¿sabes qué es lo que pasa? Que siento que es algo más real Porque es como Los niños ahorita Por ejemplo José Que es un niño literal Tiene 18 años Este Y hace poquito Que nos juntamos con esta otra chica Que fue como Fui su invitado en su podcast También tiene 18 años Y es una chica Cállate Tiene 18 años Tiene 18 O sea es una niña Y ella muestra como su realidad De que bueno De que puede tener acné Porque probablemente También sea una etapa En su vida Todos tuvimos acné Todos tuvimos acné Y todos hemos tenido Etapas en las que No nos hemos sentido bien Con nosotros mismos Exacto Y justo lo que hablas De la representación Es súper importante Porque ella Desde su plataforma Muestra esa realidad De que no tiene El cuerpo perfecto O el cuerpo Hegemónicamente perfecto Sí Este No tiene el cabello Como la gente Imagina que el cabello Es amor Estos son horas Estos son horas de trabajo Dedicación Este Entonces como que Entender eso Esto es una otra molla Esto es una otra molla No y que sabes Que pasa Que para nosotros Probablemente Esto es más complicado De entender Ya obviamente Tenemos mucha información Y se nos hace Mucho más sencillo Obvio Pero imagínate Personas que tienen nuestra edad Y que se les hace Mucho más complicado Entender todo esto Porque toda su vida Estuvieron construidos Y nosotros de Venezuela Yo lo puedo decir Yo no viví esa realidad Porque pues no soy una mujer Pero mi hermana Creció queriendo ser Mis Venezuela Porque te meten Una belleza De que la belleza De ser mis Venezuela Mis Venezuela Mis Venezuela Amor eso no existe No Aparte también Nunca se me olvidara Esta vaina Cuando yo comencé Con la vaina Del ovario poliquístico Yo lo he Como que lo he Hablado abiertamente Porque Ajá Me crece bello Me crece como barba Me rasuro La cara Y para la gente Es como Ah tienes pelo Y por qué te rasuras Siempre todo es como Ah Y Se me fue lo que iba a decir ¿Qué me pasa? De los cuerpos ¿No? De Venezuela Ah ya Ajá Empiezo con este tema Yo era bailarina Y comienzo a subir de peso Marico Y un tipo así Llegó a mi cara Y me dijo Las gordas no logran nada Y yo así como Marico Paré de bailar Por cuatro años Hasta que llegué a Chile Por eso que yo siempre digo Que yo estoy agradecida De vivir acá Porque me permite Demasiado vivir De mis pasiones Siendo como Ese privilegio Pero aún así Siento que Me lo trabajé Y como que Me puso en ese reto De poder volver a creer en mí Y decir como Marico O sea Siendo gorda Flaca Negra Lo que sea Podía hacer lo que yo Lo que yo quisiera Porque Me di cuenta después Que la cosa estaba como Más allá en mí Que obviamente Un pelito Tiene una cosita De la alfombra Que estaba haciéndote así Y me desconcentró Total Y yo también la vi Y que La cosa es esa Que al final Tú no sabes El daño que le puedes hacer A la gente Solamente diciéndole Que no O que no va a llegar A hacer esto O sea No eres nadie Para decirle Pero sabes que Esos son reflejos De tus mismas inseguridades Totalmente Y es muy heavy Porque yo Yo eso igual Como que lo he Lo he vivido Como a lo largo de Porque si es verdad Que desde un privilegio O lo que sea Igual No es que mi vida Ha sido color de rosas Toda la vida Que igualmente Siento que Más allá de eso O sea De los privilegios Y todo esto También siento que Marico En el trabajo En el que estamos También Somos pet friendly Somos pet friendly Así que Te lo encomí La cosa es que Siento También Ya va ¿Qué estábamos hablando? ¿Por qué se me va? Es que se nos va Se me va Se nos va Este Estábamos hablando De De los privilegios A pesar de los privilegios Sí Que a pesar de los privilegios Yo siento que Hay algo De lo que yo me siento Muy orgullosa Y es que Marico A nosotros nadie Nos ha regalado nada ¿Me entiendes? Exacto Como que el trabajo También ha sido a pulso Es que justo Eso también quería Dejar como en claro Yo hablo desde los privilegios Que no puedo decir Que no tengo O no podemos decir Que no tenemos Pero además de eso Tampoco puedo decir Como esto me lo regalaron Porque jamás Yo llegué a Chile Con una maletita Y con un montón de sueños Y desde ahí Es como Y estoy seguro Que tú también Tal cual Yo tenía un hashtag Yo tenía un hashtag Y que mi vida En 23 kilos Porque escribía Así como cositas De la migración Y yo estaba Bebé yo literalmente Yo no tenía nada O sea Yo me vine con una maletita Es más Yo me acuerdo Que yo vendí Yo tenía Pues yo Siempre fui muy fan De la ropa Y pues mis papás Afortunadamente Pues tenían la posibilidad De comprarme En aquel entonces Este Y yo tenía mucha ropa Y yo me acuerdo Que antes de venirme Yo vivía en Maracaibo Porque ahí hice la universidad Y yo me iba a una feria Que era como Las pulgas Las cotorras Las cotorras Las cotorreras Este Y ahí vendí toda mi ropa Bebé Y yo me vine Yo me vine con una maletita Que habré tenido Como dos pantalones Tres pantalones Una que otra franela Y pues ya yo Con eso me vine De que pijama Ni que nada amor Que esto Que esto No No pasaba No pasaba Yo repetía la ropa Así como Semanalmente lavábamos ¿Verdad amor? Con las moneditas Chá Bajábamos la lavandería Porque mami Que si No sé Cuatro camisas Yo creo que de alguna u otra manera Que también si tú quieres hacer las cosas Las vas a lograr Obvio En la que trabajes Por las cosas que de verdad quieres Y eso Y aquí estamos Yo creo que es una muestra De que igual A ver Que no me pongo por encima Nos falta lograr un montón de cosas No Por hacer Evidentemente Yo creo que también Somos como Representación Es que eso me pasa En eso Porque ahora Me siento acompañada Literalmente Cuando puedo hablar contigo Puedo hablar con Rubén Siempre le digo a Rubén Marico Me siento acompañada contigo Porque igualmente El trabajo que nosotros tenemos Es como Bastante juzgado O lo ven solamente Desde el privilegio y ya Y aún así Todos lo ven como muy fácil Bueno Esta tiene que ser dos historitas Un bailecito Y ya listo Y no es así Pero más allá de eso También Que como somos migrantes También tú llegas Y no sé si te pasó Pero como que Tenías que sentirte Minimizado por ser migrante Y no O que no tenías Esas oportunidades Esas oportunidades Porque tú no podías Hacer estas cosas Porque Porque no sé Porque no es tu país Y marica Yo siento Chile como mío O sea como que Obvio total Como que siento que A mí de hecho Desde mi experiencia Como migrante Tengo que decir Que en Chile Nunca Nunca viví como Discriminación Como Como xenofobia Ok O sea así Heavy No, 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 no Uno que otro comentario Pero en verdad Nunca Nunca nada malo De hecho Como que Agradezco haberme topado Con gente tan buena Durante todo este proceso Porque Siempre Siempre me tiraban para arriba O sea siempre Era como Qué bueno Que te hayas podido salir Qué bueno Trabaja por lo que quieres conseguir O sea como que Siempre me conseguí gente así A mí demasiado Qué bueno encontrarse con gente así Porque igualmente Existen otras realidades Donde te dicen Ay tú tienes que Por lo menos yo llegué a un sitio Y en la peluquería me decían Ay no, tú lo que tienes que hacer Es ese capelo Porque en este país Lo que se vino fue a trabajar Y yo así como Algo que me ayudó muchísimo Era como Aparte de manifestar Porque tú manifiestas Pero no significa Que tú te vas a sentar No es que tocas madera amor Y que te va a caer la mansión Yo dije así como Bueno me siento aquí A manifestar Pero si sirve Si sirve el manifiesto Pero va acompañado de O sea el manifiesto Acompañado de esfuerzos Y de constancia Y de buscar también Lo que quieres Porque no significa Que te vas a quedar En tu casa sentada Viendo Netflix Bueno voy a esperar La manifestación La manifestación No mi vida Es trabajo constante Y en mi mente Me repetía mucho Era como un mantra Esto va a pasar Esto es momentáneo Esto va a pasar Esto es momentáneo Y así fuimos poco a poco Es que son etapas Etapas Si tú lo quieres ver Como etapas Van a ser etapas Exacto También Dependiendo de las cosas Que tú quieras como Lograr Todo Es que justamente eso Como que siento que Lo mismo repito Migrar no es fácil Pero luego estar desde Ya un lado en el que Ya migraste Y ya sientes el país tuyo Que te sientes bien En tu entorno Es como Ay ya conseguí mi lugar Sabes como esa tranquilidad Como que yo Afortunadamente por mi trabajo He tenido la oportunidad De conocer otros países Y bueno estoy yendo Constantemente a México Igual por trabajo Y como que me dicen Como ya vente a vivir en México Y yo digo No Es que sabes que Yo estoy tan cómodo en Chile Que igual una migración Yo sé lo que conlleva Y ya sé que no es la misma migración Que tuve hace años Porque en esos momentos No tenía pues nada Pero igual es una migración Igual es volver a conseguir tu entorno Volver a lidiar con un montón de cosas Atarte Volver a comenzar de cero Porque Sí Y a mí me pasaba como ¿Por qué no te quedas en Venezuela? Y yo le decía como Porque es que mi lugar no está en Venezuela Yo no siento que puedo estar en Venezuela Mami ni chica polar puedo ser en Venezuela Entonces dime tú No quiero quedarme en ella Mamá te amo Pero tú sabes que Yo soy un alma libre Y bueno Y tengo mi hogar Y tengo mi esposo Y entonces como que Amo lo que estoy haciendo ahora Y amo mi lugar ahora Y es algo que cuido mucho Lo valoro Y lo respeto un montón Pero Y a Brunito Y a Brunito No Y me pasa también Que yo quiero que Chile sea mi base Pero quiero estar viajando constantemente No me cierro a la posibilidad De volver a migrar Pero Es que justo eso Me prepararía mucho más Siento que ahora como que Tengo la visión De ver Cómo podría volver a migrar Claro Pero No sé Todavía no O sí O sea Pasa que Quién sabe No sé Ay La que ver se iba Ah No mentira Ella se llevaba el podcast No No mentira No sé No sé No es que yo siento que es algo que tampoco Me gusta como pensé O sea A mí me gusta imaginarme Pero no tan a largo plazo Porque siento que igual De cualquier forma Pasan muchísimas cosas O sea En cuestión de un mes Viviste un montón de cosas Por ejemplo Yo desde que empezó el año He vivido un montón de cosas que El año pasado jamás me imaginé O sea Yo dije como A mí me pasa algo que está mal Y es que cuando empiezo a vivir muchas cosas buenas Digo Ay algo malo Agárrenme Que algo se viene Y está mal Está muy mal Pero es algo que trabajo constantemente en mi psicólogo Sí Que es muy importante también Siento que desde que llegué a Chile Y empecé a tener como esta vida como de medios Digamos de alguna manera Este Mi ansiedad se fue muy 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 heavy O sea Y entendí que de verdad Y entendí que la salud mental es tan importante como tu salud física Súper Pedir ayuda Pedir ayuda Está bien Que necesitas hablar con una persona Para poder drenar todas las cosas que tienes Porque No solamente lo que tú dices No solamente nuestra realidad La que necesita de alguna manera terapia Es todo Es todo O sea Que tengas terapia O sea Yo siento que si yo hubiese tenido terapia desde chiquito Estas cosas no me hubiesen afectado tanto Obvio Entonces Sí Siento que es algo súper importante Hablar de la salud mental Siento que es un tema Para nosotros Para nosotros O sea como para nosotros Que todavía no somos conscientes de Es verdad Porque yo al principio Cuando empezaba a tener como mi ansiedad Yo decía No pues a lo mejor tengo algo Yo me fui a ver el corazón Me fui a ver los pulmones Me fui a ver la cabeza Y entendí que no estaba ahí el problema Y no Y me decían todos los doctores Pero te hiciste el examen ayer ¿Por qué te lo vuelves a hacer hoy? Y era como que me hacía Constantemente Yo odio las agujas Pero me hacía constantemente Porque yo soy hipocondríaco Entonces todo era peor Y dije Hasta un momento que entendí Que en verdad No era nada físico Era algo mental Y es heavy Como tu mente Tiene tanto poder sobre ti O sea cuando un ataque de ansiedad Te ataca Es Las manos frías El entumecimiento de las manos Se te seca La presión en el pecho Como la boca La lengua Se te duerme Es muy heavy Comienzas a salivar un montón Súper seco O sea como que hay un montón de síntomas Que a lo mejor Si tú no lo sabes Pasan Y es algo que tú no entiendes Y da taquicardia Total Sí Yo la primera vez Bueno las veces que comencé a experimentar como ansiedad No sabía que era eso Yo pensaba O sea yo decía como bueno Una amiga me dijo como que Ay es estrés Y yo le decía a Ander Yo siento que me voy a morir Y Ander me decía como Es terrible ¿Cómo te vas a morir? Y yo le digo Marico siento que me estoy muriendo Yo muriéndome Sí literalmente yo muriéndome Y yo me quedaba sola en la casa Con la misma sensación No es terrible Y comenzaba a encerrarme Como que me encerraba un día Cero teléfono Cero todo No hablaba con nadie Dormía Y como que amanecía La sensación bajaba Y yo empecé a sentir Ah a lo mejor estoy estresada Y llegó un momento Que no podía controlarlo Porque ya eran que si Semanas con la misma sensación Y ahí fue cuando yo dije Ok marico Comencé como a meditar Y todas estas cosas Me ayudaron un montón Pero creo que es importante Reconocer Por eso que te decía Al principio yo decía Como que el autoconocimiento Es poder A veces no podemos reconocer Como lo que tenemos Lo que sentimos Y yo creo que Esa experimentación Es un viaje que todos Necesitamos tener Para saber expresar Qué es lo que tienes Qué estás sintiendo Para pedir ayuda Para lo que sea Porque siempre va a haber alguien Que puede estar pasando La misma situación que tú Por eso siempre digo Como marica Tienen que contar sus historias Tienen que contar No sé Sus experiencias Porque tú no sabes A quién puedes inspirar A quién puedes ayudar Y siento que es Mega importante Totalmente A mí me pasó Que mi ansiedad Como que digamos De alguna forma Estalló Como por el tema De las redes sociales Sí Pero fue porque Mi vida cambió Muy radical O sea fue como Pasar de yo querer Tanto algo ¿Tú comenzaste en TikTok? Yo comencé en TikTok Yo no sé Yo empecé a hacer redes Bien, bien, bien En pandemia Ok Entonces justo cuando Siento que está pasando Todas estas cosas Súper buenas O sea yo En el Yo tenía menos de un año En redes sociales Y me fui a París Entonces como que para mí Era como ¿Conociste a Dulceida? Conocí a Dulceida Conocí gente muy increíble Que también Aparte Dulceida Sí, no Un montón de gente Que guau Y es como En verdad Me estaban pasando Un montón de cosas buenas Y yo Lo reconocía Que me estaba pasando Súper bueno Pero además de eso Era como una exigencia Constante Constante No puedes parar Porque si paras Vas a perder todo esto Y no puedes Y yo me sobreexigía De más de lo que podía Pasa muchísimo eso Y llegó un punto En el que de verdad Decía como Es que yo no puedo Con todo esto Y al final era como No Tengo que poder Tengo que poder Hasta que yo no Sin yo reconocerlo La ansiedad Se desató por eso Porque me saturé tanto Que de alguna u otra forma Mi cuerpo necesitaba drenar Sí Entonces empecé a drenar De esa forma Y fue lo peor En verdad Porque yo ahí Como que tenía una amiga Que me acuerdo Que me decía mucho como Pues ve a terapia Bebé Tu vida está muy rápida Necesitas como Y yo no amiga Yo estoy llevando todo nice Estoy súper tranqui Cero O sea como Porque tú no te das cuenta De eso Hasta que te pasa Y justo cuando me pasó Dije como No puedo volver a caer O sea yo estuve medicado Durante como ocho meses Porque yo de verdad No podía dormir Yo de verdad No podía estar bien O sea era que Yo soy muy amiguero O sea yo soy de que Ay ven a mi casa Yo no quería que nadie Fuera a mi casa Y si iban me encerraba Te encerraste Me encerré mucho Me encerré mucho Sí Pasa muchas veces Y fueron meses muy oscuros O sea para mí el 2021 Que me lo tatué La pijama no me sube Ya bueno Lo verán en mi Instagram No Me tatué el 2021 Porque para mí el 2021 Fue un año muy bueno En cuanto a crecimiento personal Y en carrera Eso Pero fue mi año más oscuro Claro Porque no sabías Cómo se estaban manifestando Las cosas Fue súper fuerte Todo estaba pasando muy rápido Y pasa mucho en este mundo también Que aunque la gente no lo crea O no sé No lo ha visto Marico Es heavy Tener que lidiar Con absolutamente todo Claro Los comentarios Las críticas Esto Aquello Genera el contenido No sé qué Y a medida que esto va pasando Como que Te autoexiges tanto Claro Que marico Que no te reconoces Que es como Ok Si esto sale así Tiene que salir así Y es porque también De alguna u otra forma Y te entiendo un montón Porque también Me ha pasado Piensa que también Es como Todo lo que has querido Todo el tiempo O sea Es como Lo que has trabajado Y has querido Siempre que se esté dando Es como Wow Es maravilloso No puedo perder esto O sea A mí me pasaba Que por ejemplo Me acuerdo que fui En diciembre Yo siempre me exijo O sea Por más de que yo digo No Yo me exijo igual Pero igualmente Siento que Se necesita como Un equilibrio Eso Se necesita como Un estilo Es otro trataje que tengo Se necesita como Un estilo de equilibrio Para poder sobrellevar También este tipo de cosas Total Porque no significa Tampoco que bueno Me voy a relajar aquí Porque mañana No Si no seguimos trabajando No siguen sucediendo cosas Exactamente Y pasa en absolutamente todo Mami Tú quieres No sé Que tu trabajo Sea llevado A otro nivel O quieres que No sé Llegar a otra meta Lo que sea Tienes que seguir trabajando No puedes pararte Exacto Pero también es bueno Darse pausas Claro Eso es súper importante Sobre todo Es que justo que me fui a Colombia A ver a mis papás Fue como En ese momento Pues no estaba muy bien yo Digamos De forma personal Estaba pasando por algo Como medio complicado en mi vida Pero veía a mis papás No veía a mis papás Desde hace tres años Ok Y fue como Una luz de nuevo Viste como recargar energía Que yo sintiera como Cuánto necesitaba esto Pero justo en ese mismo momento Como que Yo también decía Porque Me exigía Como Estoy con mis papás Pero tengo que igual Generar contenido Para Porque es mi trabajo ¿Sabes? Porque igual es difícil Espérate Porque yo decía como Me estoy exigiendo más Y digo Me tengo que relajar Al día siguiente Me llaman Que me voy al carnaval de Río Y yo digo ¿Cómo no me exijo? ¿Me entiendes? Claro Porque si no te exigen No suceden cosas Entonces yo decía como Y es una experiencia O sea Yo de verdad Amo cualquier cosa que vivo O sea Genuinamente Genuinamente Todo Agradezco todo Todo O sea Como que en verdad Yo pasé De no tener Nada A tener O sea No tener nada No Porque afortunadamente Yo también igual Tuve O sea Nunca me faltó En mi casa Y agradezco Completamente eso Pero digamos Pasar de tener una vida Que yo no quería A tenerla La vida que tú querías Exacto Y a tenerla O sea De verdad Yo soy muy agradecido Con el universo Con Dios Con la gente que me sigue Con todo O sea Como que en verdad No puedo estar más agradecido Con la vida que tengo Bebé Es que igualmente Te lo has trabajado Y es algo que Igualmente tienes que reconocer Que mereces Sí Por eso Y eso también es bueno Sentirlo Y saber Marico Trabajé por esto Y pasó esto No No te lo regalaron Mi vida Tú lo trabajaste Y si llegó a ti Es porque lo mereces Así que es bueno también Que ustedes desde casa Reconozcan Te amo Reconozcan Esas pequeñas cosas Que de repente Tú sientes que Ay marico Esto pasó No Sorpréndanse marico Vivan las vainas Porque Eso es importante Lo hablamos hace poquito Hace poquito Como que A veces pasan cosas Que tú crees que Marico ¿Por qué me está pasando esto? O bueno Necesito mantener la compostura Porque bueno Puede pasar No te acostumbres Marica En algún momento Puede que no pase más Ajá Es que justo eso Yo me alegro Con cualquier cosa Que me llega Por trabajo Por lo que sea Siempre estoy como ¡Chá! Eso ¿Sabes? Eso Y con la actitud Y con la convicción De que Obviamente no podemos Quedarnos solo con esto Porque eso es parte De la evolución Exacto Y entonces La gente También está bien Querer siempre más Porque normalmente Como que Como humanos Siempre es como un tope Siempre tiene que ver un tope Claro Es como ya Como el conformismo Ya No mami O sea Y no conformarse Es bueno Y yo siempre le digo a Susana Coño marica ¿Qué es esto? Que tú te vas a quedar pegada Bueno Te hiciste la estructura social Que bueno Ajá Naciste Estudiaste Pariste ¿Verdad? Y ahí tú creíste Que ya la vida murió No marica Hay un mundo más allá Y tú puedes hacerlo Porque no Sé que sí Totalmente Es que siento que también Es de nuevo De la misma forma Que venimos construidos Totalmente Y el de construirse También es parte de la evolución O sea Entender que De alguna manera Si nos criaron De Teniendo como Esto es lo tuyo Esto es lo que tú Te tienes que dedicar O esto es lo que mereces Claro O esto es lo que mereces Y esto es lo que te toca Justo Y tú tienes que quedarte con eso No mami También es bueno romper Ese fucking molde Y decir Esto es lo que yo quiero Construir con esto Y esto lo puedo desarmar Y lo puedo armar Como yo quiera Claro Eso también es válido Totalmente Sin tener que hacerle daño a nadie Y sin tener que llevarte a nadie Por delante Así es Amo Vamos a pasar a nuestras curvas No mienten Por todo Nuestras curvas no mienten Es como un espacio diverso Donde yo quiero que La gente lo vea Se empape y diga Mami yo también puedo Hemos hablado De un montón de cosas Yo dije que Ay vamos a hablar de la migración Vamos a hablar de esto y aquello Terminamos hablando de Amor típico Un montón de cosas Me encanta Lindo porque es un nutrirme De tu experiencia Y tú de la mía Como un feedback Yo con tú Tú con mí Me encanta La cosa es que Acá yo quiero que Como que llevemos Como también una reflexión Hemos reflexionado un montón Con todo lo que hemos hablado Pero aún así Yo quiero que la gente Se quede con algún mensaje Que tú puedas regalarles Para que Sabes Siendo que hay un montón De chamitos Que están creciendo Niñas Niños Niñas Que van creciendo Y que de alguna forma Siento que igual Eres referencia para eso Para ellos Perdón Y Y siento que Como que encontrar eso Es difícil O sea yo siento que Para todo el mundo Encontrar como una referencia Correcta O decir Wow Esta persona se parece a mí Tiene cosas que A mí me gustaría hacer No sé qué Todas esas cosas Son difíciles Porque no O sea nosotros mismos Como que a veces Como que nos juzgamos O nos vamos cerrando A que tenemos que ser Como nos construyeron O como nos quieren construir Entonces Eso Quiero que No sé Y yo Te se obvio es fácil No Voy a partir diciendo esto Y es que Yo no tenía referentes Y pasar de no tener referentes A convertirte en uno De alguna manera No quiero sonar egocéntrico Eres un referente Y está bien que lo reconozcas Ya pero Perdón Perdón Yo regañando a la tía Kever A veces me pongo tía Kever Pero es porque Pero pasar de no Porque me Perdón Porque me gusta Porque siento que también está bien Que la gente reconozca lo que tenga Gracias Literalmente Eso es algo que Tal vez O no te enseñan O sientes que es muy egocéntrico decirlo Y está bien bebé Eres un referente Te convertiste en uno Y que lo reconozcas es bonito Porque de alguna forma Siento que igual Vas a ayudar demasiado con eso ¿Me entiendes? Y bueno Ya lo estás haciendo en verdad Pero eso No pero saben que Me pasó Que eso Que justo no tener No tener como a alguien Que yo dijera como Cuando crezcas Quiero ser así Para mí fue como Algo que entendí después Como en el momento Como niño Yo decía Pues ah no pasa nada Pues no hay nadie No hay ningún referente Como en En cómo se llama En televisión Porque era lo que veías En ese momento Bueno había en redes sociales Y luego de alguna u otra forma Convertirte en una pequeña No sé Luz para alguien más Se me hace muy cool Yo siento que En redes sociales Eso es lo que más valoro El hecho de que me escriban mamás El hecho de que me escriban Como profesoras A decirme como Oye Qué bonita la hora haces Yo educo a mis hijos Desde la libertad Desde lo que quieran ser O las profesoras Desde el colegio Porque también Qué bonito O sea Qué diferencia hubiese hecho Por ejemplo Que la profesora Que mi profesora En lugar de decirme a mí Este Pues tiene actitudes extrañas Decirle a los otros niños Mira pues no son actitudes extrañas Es que él es un hombre femenino Y No pasa nada Es una realidad diferente De la tuya Pero merece el mismo El mismo grado de respeto Porque ella Estaba diciendo que más adelante Yo iba a tener bullying Pero Y si tú lo reduces Tal cual Y si tú lo quitas Entonces se me hace muy cool Si trabajaras como En Maricos Era una ventana Para el resto Siento que Las cosas fueron totalmente diferentes Si fueras empática Si respetaras la manera de ser De las personas Yo creo que Allí también Es como Algo Que carece mucha gente Y Maricos Cierras Reduzes espacios Y aparte Excluyes Que es una vaina que Maricos Todos queremos inclusión Exacto Pero entonces no la practican Y Coño Maricos Es ahí donde también tenemos que ver Mi papá me dijo algo muy importante Una vez Y es que Bueno cuando empezó a entender Como mucho más Porque pues también para mi papá Fue un proceso igual Muchas cosas Me dijo que Nadie aprende en cabeza ajena Y es súper cierto Y es triste Pero es real El ser humano hasta que no experimenta Hasta que no experimenta Una realidad cercana Nunca lo va a entender Y mi papá entendió muchas cosas A través de mí O sea no solamente mi realidad Muchas más Entonces siento que también Es importante la información Pero también el convivir Con una realidad distinta A la tuya Porque eso también te muestra Es lo que pasa un poco Como cuando convives con Por ejemplo aquí en Chile Hay un poco de segmentación Y es algo que Que sí sucede Como en temas Como de clases sociales Y es como Es algo como que De alguna u otra forma Está tan segmentado Que a veces una realidad De una persona Es como Wow No puedo creer que tú vivas eso ¿Sabes? Y si no te nutres De alguna u otra forma De una realidad distinta A la tuya No vas a poder empatizar No vas a poder entender Que yo capaz no vivo Lo mismo que tú Y desde ahí va O sea como desde la empatía Desde entender que Aunque eres diferente Mira Vivimos lo mismo Tenemos el mismo Merecemos el mismo derecho Los mismos derechos El mismo grado de respeto Todo ¿Me entiendes? Entonces yo quiero cerrar ya Para no extenderme más Y yo porque seguía la Biblia Quiero decir que Mira Si no le haces daño a nadie Tienes completamente La libertad de ser tú De ser feliz Siento que es lo más importante O sea Hasta que tú entiendas O sea Hasta que las personas No entiendan Que Si yo no le hago daño a nadie Tengo la La libertad De poder ser Lo que me dé las ganas De ser No vamos a crecer como sociedad O sea en verdad Hasta que no lo entiendan Y hasta que sepan Que de verdad pues Yo tengo derecho A hacer mi vida como quiera ¿Sabes? Eso Y tú también tienes derecho Y nadie tiene por qué Frenarte con eso Igualmente en casa O sea Quien sea que está aquí En el estudio igual Marico Hagan lo que quieran Mientras no le hagan daño A nadie Te quería preguntar algo Antes de que termináramos Y ahora tienes algún referente O sea Sientes que ves a alguien Y yo soy yo Me encanta No, no, no No sé si O sea Me nutro de como De muchas personas Y pasa que Aunque yo estaba buscando Aunque yo no estaba buscando Un referente Y no lo tuve Muchas personas Sin ser como yo quería ser Me dieron muchas cosas también No sé si me explico Pero a lo que voy Es que Desde mi vida Desde mi realidad Que soy una persona A la que no le gustan las etiquetas Y esto no lo digo Esto lo digo De manera genuina O sea Yo en mi vida En general No me gusta Encasillarme en absolutamente nada Porque siento que De alguna u otra forma Es un límite Para poder ser Entonces mira ¿Sabes qué? Yo vivo en libertad Como tú me quieras tratar Siempre y cuando sea Con respeto Mira Nice para mí Nice para ti Y ya está O sea Como que siento que va de eso Mientras más libre soy O sea Eso Mientras más libertad Mejor te sientes contigo mismo Sí, sí, sí Como que De hecho me pasó Con la niña que me maquilló Con mi gran Geisha Este Que me preguntó Mis pronombres Y es como Siento que es algo Súper importante también Sí Porque siento que es la forma Más respetuosa De si tú no entiendes Una realidad distinta a la tuya Pues mira ¿Sabes qué? Desde el respeto Desde la empatía Desde el respeto Hay gente que Marico Se pasa Y todo el tiempo Es como una jugarreta Y no marico O sea No quiero No Y es que siento que Y le dije como Quiero que respetes mi manera de ser Y quiero que respetes Al resto que está a mi alrededor Correcto Y a cualquier persona O sea Porque todos merecen respeto Totalmente Es que siento que también es eso Es como en verdad Entender que Este Entender que de verdad Y ellos Sí Marica El público es todo bufónico No No pero de verdad De verdad que sí Y yo gracias No es de verdad Entender que Que sí O sea Que van Es una cuestión de respeto Una cuestión de empatía Y que Y que siento que todos merecemos eso O sea Independientemente de tu realidad De la mía De la que sea Eso Eso Merecemos ser Merecemos vivir libres Ser felices Y ser felices A la manera que nosotros Queramos Y construir Lo que queramos Y con esto quiero Susana Que por favor Compartas tu historia Quiero que también Si sientes que Vives una realidad Parecida a la de Jorge A la mía O tienes la tuya Y quieres Como inspirarte Quiero que sepas Que aquí hay un espacio Para ti Que te sientas inspirada A lograr lo que quieres A construir lo que quieres A trabajar por lo que tú quieres Que marica Las cosas no se logran Sentadas en la casa Y esperando No mami Hay que salir Hay que trabajar Hay que construirlo Y el momento Y el momento es ahora ¿Quieres algo más decir? ¿Estás listo? Es que sabes que me pasa Que yo siento que hablo Y hablo Tú me dices una cosita Y seguimos hablando No, no, no Eres de las mías Por favor, yo te agradezco Yo tengo algo más que decir Y es agradecerte Agradecerte por este espacio Porque de alguna u otra forma También agradezco Todo el trabajo que tú tienes Desde tu plataforma Todo lo que haces O sea, siento que en verdad Eres también un referente Para muchas personas Para muchas mujeres Que de verdad Que de alguna u otra forma No se permiten ser También de la forma Que vienen construidas Y siento que tú Le das esa voz Que de repente ellas necesitan Entonces de verdad Agradecerte tu trabajo Agradecerte Permitirme este espacio contigo Y ya Les amo ¡Susana! ¡Gracias! Espero que lo hayan disfrutado Estoy muy feliz De haberte tenido como invitado La pasé genial Y Yo igual Ya saben Ay, que estamos en Spotify también No lo había dicho Vayan a escuchar En Spotify ¿En Spotify se suscriben? No, pero me dan cinco estrellas Y tienen que darme como seguirlo Ajá Seguir Sí, 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 sí Seguen Ajá Seguimiento Ay, estoy feliz Les amo, gracias Amigos Gracias a ti Oye Estoy emocionada Porque Me trajeron un termo nuevo Mami ¿La Starbucks será? ¿Patrocinio? ¿O no? No Ah, no Están dormidos, marico Corten esto Están dormidos Necesito que interactúen Ah, no Pero Sobre después Todos esperando la pauta así Al pie de la letra Madre, es que esta producción Tienen hambre ¿Por qué? La carta Sí, sí, sí La cosa es que Mmm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!